Música Hace 5 años estamos en el espacio de la Plaza del Sol y la Familia Nos llamamos Escalinata Circo Hacemos un poquito de todo Desde acrobacia, malabares, ella se cuelga del pelo Tenemos un poquito de todo Tenemos otra malabares, magia, acrobacias, hay aéreos, cosas descabelladas Es una función para toda la familia Se van muy contentos, hay muchos que vuelven año tras año, siguen viniendo a la misma familia Se van todos muy contentos y les gusta la función Hay un número que ella se pasara a un niño del público Y la verdad es que se van re contentos, se van riéndose Que es lo que más queremos, que no solo el niño se vaya feliz Sino que toda la familia disfrute esos 40 minutos en familia Sin estar en otra distracción Solamente estar en el circo compartiendo con la familia Así que por suerte se van todos muy contentos Estamos contentos porque es lo que nos gusta hacer Decidimos trabajar de esto y ver que a la gente le gusta Y la reacción que tienen nos da ganas de seguir y avanzar más Y dar siempre un poquito más de nosotros Estamos todos los días a las 10 de la noche y a las 11 Intercalado con el circo Bondaba que está en la otra punta de la plaza Y nos pueden encontrar por Instagram también en Escalinata Circo Que ahí ponemos los horarios fijos de todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!